Sobre estas medidas y otros temas, como las vistas de la reforma energética, conversamos a esta hora con el senador popular Cirilo Tirado. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ti. Anoche hubo reunión hasta tarde con el gobernador. ¿Se tocó el asunto ese que tiene un cortocircuito al presidente del Senado y a usted? No, no, para nada. No se tocó el tema energético. Hay unas diferencias que todo el mundo conoce entre el presidente del Senado y este servidor con respecto a los proyectos energéticos. Yo creo que la transformación se tiene que dar en una de carácter público dentro de la misma empresa que es lo que está con solo con los proyectos del gobernador. Batia dice que las diferencias con el proyecto del gobernador son pequeñas y que particularmente es con la Junta que examinará todo lo que, por ejemplo, dicen no debe de estar con la de telecomunicaciones y el del gobernador sí. Mira, vuelvo a repetirlo. La diferencia, mi estriba también en la diferencia de los proyectos. No solamente en la diferencia de que el gobernador quiere que sea una sola Junta, telecomunicaciones y el carácter público versus la apertura a la libre competencia de lo que es la generación energética del país. El país no puede estar preso de un sector privado extranjero, capital extranjero, que venga a generar la energía y que cuando el pueblo de Puerto Rico no la pueda apagar, pues nos apague el switch, como se dice en el campo. Pero no estamos presos ahora mismo. No. De unos precios altísimos. Ahora mismo... Le compramos la energía a una autoridad que es un monopolio. Ahora mismo el precio del kilowatt hora servido ha disminuido por las medidas internas que se han tomado. Una vez se complete la transformación de Aguirre a gas natural, va a bajar inmediatamente el costo del kilowatt hora servido. Aquí la gran diferencia entre la visión de Eduardo y la mía, o del gobernador, es que Eduardo ha planteado que es importante abrir a la libre competencia para bajar los costos. Cuando tuve la experiencia en otros estados, incluso California, te das cuenta que han revertido esa fórmula porque incrementó el costo entre un 15 a un 50% en todos los estados. Y en México no hicieron algo parecido a lo que propone Eduardo Batia y eso ha sido y que una gran revolución ya ha disminuido y que los costó. No, en México lo que trabajaron, acuérdate que ellos tienen la capacidad de producir petróleo. Y el gobierno mexicano lo que hizo fue privatizar o abrir a la libre competencia la producción de petróleo. El sistema energético está en manos de varias compañías también, no del Estado. Así que me parece que Puerto Rico es único. Puerto Rico, primero, no produce petróleo, no produce gas natural. Nosotros tenemos que buscar alternativas reales para bajar los costos según nuestra necesidad, compararlos con Hawái y compararlos con Islas Vírgenes, no con Estados donde está un continente y en algún lado tú puedes tirar un cable y coger energía nuclear. Y la libre competencia no redunda en A, te ofrece 50, pero B me dice que me lo deja en 48 y C me dice que me lo deja en 45. Y ahí yo no escojo y los pongo entonces ahí a pelear quién me ofrece ese mejor precio. Pero pueden poner de acuerdo y consolidar el mercado en un solo precio. Y el precio puede ir en detrimento de la gente porque el sector privado en la generación energética lo que viene es a ganar dinero. Y ahí no habría un ente que regule para evitar eso. Bueno, teniendo entes reguladores en Estados Unidos aumentado como quiera el precio del kilowatt hora servido. Aquí en Puerto Rico actualmente tenemos dos compañías, Ecoeléctrica, AES, más los contratos de energía solar, producto de la apertura que permite la ley Pulpa. ¿Por qué en Puerto Rico no han venido nuevas compañías a ofrecer si producen el 30% de la energía? Porque realmente no es viable para ellos el mercado. Si se abre una libre competencia donde haya igualdad de oportunidades para todos, donde el riesgo de las líneas de transmisión y distribución se corra entre todos los entes, yo creo que ahí no hay problema, pero dejando solamente el capital en manos privadas, o sea, privatizar la ganancia que está en la generación y socializar el riesgo de las líneas de transmisión y distribución, me parece que no es correcto. En esa reunión se discutió la posibilidad de que hayan despidos de empleados. Mira, no. No va a haber un solo despido de empleados públicos. La medida que estaremos tomando hoy en el Senado es una medida para autorizar al gobierno a tomar dinero prestado para poder operar en lo que queda en los próximos... ¿Ustedes quedaron satisfechos? Sí. ¿Hay los votos para aprobar eso hoy en la sesión? Los votos se hicieron que tienen que ver con respecto a la inmunidad soberana en términos de las demandas y yo estoy conforme con el mecanismo y el lenguaje que se está utilizando. Me parece que es muy buena idea y tenemos que hacerlo porque si no el país va a estar en una peor situación. ¿Y el gobernador no preguntó quién filtra el mensaje de texto ni nada? Acá entre usted y yo no tocaron el asunto. No, fíjate, no. Eso se quedó en nada y quiero nuevamente... Porque los asesores del gobernador para eso están, para cabildear y verificar, ¿verdad? Quiero decirte, yo no recibí el mensaje. O sea, obviamente, Eduardo conoce mi posición y yo conozco a la de él. Mi única diferencia con Eduardo es el asunto energético. O sea, aquí no hay nada personal entre él y yo con respecto a otras acciones o situaciones. Yo creo que aquí lo importante es que podamos bajarle la luz a la gente. El gobernador está enfocado en eso. Eduardo también y yo también. Aquí lo más importante es transformar la autoridad de energía eléctrica y yo creo que se tiene que transformar en su carácter público. Eduardo entiende que se tiene que transformar basado en la libre competencia. Yo entiendo que eso es un error. Muchas gracias, senador, por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Usted puede volver a ver esta entrevista entrando en Univisión.